La verdad es que nosotros nos sentimos ahorita apoyados porque esto nació desde hace ya como un mes, que nació ya la idea de ver si hacíamos los trámites ante el gobierno, de ver si había posibilidades de que vinieran a bachear, pero vimos nosotros la negativa, de parte del gobierno que no hay fondos y por tal motivo lo que hicimos nosotros fue como asociación platicar con la municipalidad de Patsum para ver si ellos nos podían ayudar. Y gracias a Dios ellos nos ayudaron y nos están ayudando en este momento, nos están dando material, nos están dando también mano de obra, como también vemos acá tanto transportistas como ayudantes y choferes que también están ayudando para el bacheo. También agradecemos a la municipalidad de Patsum que también amablemente nos está ayudando, nos está proporcionando material y eso para nosotros es muy importante, esa ayuda. Sí, como asociación de transportistas de acá de Patsum hemos comprado dos camionadas de balastro, más también cemento, sin embargo ahorita estoy viendo que están llegando más material, están mandando más sacos de cemento de parte de los vecinos de Patsum. Y eso es de agradecerles realmente porque estamos metidos dentro de esta gran problemática que tenemos aquí en la calle.